Estamos con nuestro tercer competidor Yo que se me llamo Camilo Triana Vine acá, soy el más esperado porque le voy a ganar esta partida a hijueputas Van a ver que va a sacar adelante todo este juego Lo que ya todos saben es que el que gana se va a llevar el trofeo de campeón mundial de calabazas 2022 Opiniones sobre Rubigol, que puedo opinar de ese hijueputa Camino al éxito no es fácil Facts ¿Y Fonse? ¿Menos? Ya les voy a ganar El perdedor tendrá un batido O sea, van a ser hoy mis hijos Sin palabras, cada uno va a tener una hora para diseñar, cortar y hacer su calabaza La mejor calabaza gana